El Music Deal se conecta con Esteban Mateus, mejor conocido como Esteban, cantante y compositor colombiano residenciado en la Ciudad de México. Se dio a conocer en el año 2008 con la sensación viral en Colombia y España no te metas a mi Facebook y desde ahí no ha parado de estar en el top. En el 2016 estuvo nominado en los Latin Grammy como Best New Artist y su álbum Caótica Belleza estuvo nominado ese mismo año a Mejor Álbum de Música Alternativa. Esteban nos contó cómo fueron sus inicios en el entretenimiento, la manera en que su familia influyó directamente en su formación como artista y la importancia del equipo creativo en la industria. Hablamos acerca de composición, mezcla y performance, la manera en que Esteban no puede producir con un solo productor y cómo la puesta en escena es la parte más importante del show. Esteban es de esos artistas que está presente en cada momento del proceso creativo, música, fotos y videoclips. Nada se escapa de su visión y su manera de hacer las cosas. Disfruten del episodio con el gran Esteban. Y como vamos? Amigo Esteban. ¿Todo bien? ¿Cómo va todo hermano? Muy bien ustedes. Bien, bien, bien. ¿Qué pasó este man? Verga, tienes pelo largo. La demora. Estoy mechudo, mechudo. No jodas, y la barba. Y la barba, sí. Es el look 2020. Es el look cuarentena. Ajá, exacto. Yo también, mira. No me sale tanto. Ah, mira. A Beto le estás saliendo. Oigan, ¿y cómo vamos a hacer esto? O sea, yo me puse aquí un audífono. Ok. El otro se lo comió mi perro ayer. Ok. Oh no. Pero quiero saber si me oyen bien y todo. Sí, está funcionando. Te escuchamos perfecto. Nosotros usamos nada más audio, pero lo grabamos el video también para compartir mejor. De una, de una. Buenísimo. Esteban, bienvenido al Music Deal. Bienvenido al Music Deal. Hey, muchas gracias. Muy chévere que estén haciendo esto. Queríamos hablar hace rato contigo. Lo máximo. Perdón que yo me demoré en lograr cuadrar todo y la agenda, sobre todo, porque estaba en Colombia en ese momento cuando empezamos a hablar, pero bueno, ya. Finalmente. ¿Ustedes están ahorita dónde? ¿Dónde andan? Estamos todos en México. Ah, ya estamos todos aquí. Ah, bueno. Sí, sí. Estamos todos aquí. Estamos todos aquí. Estabas en Colombia porque, recuerdo que me dijo Diego, fuiste a hacer un concierto de estos en autoconciertos. Sí, fui a hacer un autoconcierto. Esta nueva modalidad estuvo chévere. Estuvo muy, muy chévere volver a tocar en vivo. Como yo no sé cuánto llevan ustedes, pero yo llevaba como en vivo y en directo sin pantallas de por medio, por ahí nueve meses sin tocar. Y fue lo máximo. Bueno, llovió, llovió bastante como es Bogotá, pero estuvo increíble. Estuvo muy, muy chévere, la verdad. Y el escenario que se montaron y todo, estuvo lo máximo. ¿Qué tal la experiencia con esta nueva dinámica con carros? Oye, pues la verdad, yo siento que está increíble. O sea, es casi como lo soñado para cualquier persona que le guste estar cómoda en un concierto, ¿no? Porque aparte, por un lado tenían... ¡Ey, Benito! Me pasó por encima mi perro, ya. Por un lado tenían los espacios separados para cada carro. Eso está muy chévere. Entonces, la gente lo que hacía era que ponía el carro como en reversa y abrían el baúl, la cajuela. Y pues se echaban ahí, se parchaban ahí. Podían llevar, de hecho, su comida, su picnic. Entonces, y si la gente quería, podían no salir del carro y cerrar todas las ventanas y sintonizarlo a través de una emisora, ¿no? Entonces, pues eso es lo que está, ¿no? Como que yo no sé cómo... Uno realmente, pues como uno es bien como minucioso con los temas de sonido, a mí me gusta más el sonido tal cual el del escenario, pero según me dijeron, se oía muy chévere también por la emisora con las ventanas cerradas. Igual con todo y ventanas cerradas, yo supongo que tenían que sentir un poco el tema de los bajos de afuera, porque pues el sonido era abierto y pues con sonido con toda, ¿no? Entonces, pero la experiencia muy chévere, muy, muy chévere y pues sí, se siente como volver a tocar como por primera vez, ¿no? Eso es raro, ¿no? Después de tanto tiempo. Nosotros vamos a cumplir un año, creo. ¿En serio? Pero han hecho, han hecho conciertos digitales, pues como digitales, como esta modalidad de streaming así. No, hicimos nada más una sesión, ¿verdad, Beto? Con Puerto Rico. Sí, que no, que no es verdaderamente live, ¿no? Si no, si no, si no, no se me olvida. Sí, como pregrabado. Yo no sé qué me está pasando, no lo extraño tanto, estoy preocupado. O sea, no extrañas tanto la sensación de estar tocando en vivo y de girar y así. No extraño la sensación de gira. El tocar en vivo es como un adrenaline rush ahí, y un ego rush divino que es buenísimo, pero como que todo lo que implica, pensé que, o sea, sí, pensé que lo iba a extrañar. No sé, me siento raro, no voy a decir nada. No, no, pero es totalmente válido. O sea, hay cosas que, de hecho, este año prefiero mil veces, ¿no? Como el tema de no tener que, a veces la gira implica como, no sé, como no estar en la cama de uno cómodo y por más de que de pronto te hospedes a veces en hoteles que son cómodos o lo que sea, de pronto no, y los vuelos súper temprano y esta cosa de, pues sí, estar moviéndose tanto, a veces no es tan chévere, ¿no? Pero simplemente ese momento justo como del escenario, como que para mí las canciones se vuelven realidad cuando las cantas en vivo. Es un poco como lo que yo siento, como cuando ves un poco como la gente las vive. Y pues eso, yo en este año he sacado unas cinco canciones más o menos. Entonces era extraño, ¿no? Como no saber cómo la gente, como solamente ver cómo la gente las, pues le cuenta a uno por redes y así, ¿no? Entonces, pero otras cosas, pues hacer como promo, cosas desde la casa, eso es lo ideal, ¿no? Sí, eso, 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 qué tal, sí, pero mil veces mejor, ¿no? Nosotros tampoco es que hemos entrenado, no hemos hecho gira de Zoom, de medios por Zoom. Pues sí, yo he tenido varias cosas aquí por Zoom y por eso me compré el famoso ring de YouTuber. Estoy con la luz así de YouTuber. Y pues, la verdad, esto me ha sacado de muchos problemas a veces que si uno tiene la entrevista con el canal, no sé qué o lo que sea. Entonces, en ese sentido, la verdad es mucho más cómodo. O sea, imagínense ahorita como, eso, como estar para vernos para esto y tener que cuadrar esto en algún lugar y todo, pues implica moverse. Entonces, aquí uno está como terminando una cosa y arregla cinco minutos y se conecta y ya. Sí, sí, está. Yo creo que más nadie va a visitar medios de comunicación después de este año. Sí, no. A menos que sea que vas a hacer un performance en un canal. ¿Cómo? A menos que vayas a hacer un performance en un canal. No creo que la gente... Y que sea un performance donde puedas tocar por lo menos una canción completa. Claro, porque vas a tener 20 segundos. Y no los 20 segundos que lo cortan a uno al final de un noticiero, quién sabe qué. Sí, bueno. A ti te ha tocado doblar mucho. Nunca he doblado. Nunca. En la vida he doblado. En parte de la edición, nunca. No puede ser. Nunca. Nunca. Y siento que lo haría muy mal. Muy mal. Es cómico. Porque yo todas mis canciones en vivo las canto diferente. Además, entonces, es decir, como que cambio un poco los fraseos o no sé. Hago cositas. Hay pedazos que sí son iguales, obviamente. Pero entonces eso, estar uno ahí pegado a la otra cosa, ahí sí que le toca a uno practicar mucho. ¿No? Como, pues sé que hay gente que está ya muy especializada por hacerlo. Y no es gente que no cante. Es gente que, de hecho, ya saben que doblar también es parte de, ¿no? Claro. Por ejemplo, Enrique Iglesias. Enrique Iglesias creo que es un gran doblador. O sea, como que tengo amigos que dicen como que es duro haciéndolo. No sé, ¿no? Como que, o a veces yo supongo que hay conciertos en los que, pues, si uno se mueve mucho y todo, tendrá muchos apoyos. Y hay un momento en el que no tiene el micrófono abierto y luego sí y todo. Pero en la vida he doblado, de eso que le dicen a uno en programas de televisión y todo eso. Siempre digo, bueno, guitarra y voz. No, eres un privilegiado. Pero me gustaría ver cómo sería. Sí, a ustedes les ha tocado doblar. Verga, había en Venezuela una época que nos contratamos como a un PR, pero de esos así, tipo, de, ¿sabes? Me imagino, vas a ir a una radio a las afueras de Bucaramanga, ayer. Sí, sí, sí. Y no hay budget para tener un ingeniero live ni para uno de guitarra. Entonces, caíamos en esa situación así de, bueno, vamos con todo, pues. O sea, y de repente, ¿no? Pero a veces tiene más sentido porque yo he pasado también esos osos de que uno llega con todas las, y suena solo la voz, no suena la guitarra, y por allá suena una cosa sin efecto, reseca. Entonces, obvio que he vivido cosas así, las he vivido, pero horribles, ¿no? Como que uno dice, que no sea. Es demasiado feo. Entonces, pero, pero sí como que, es decir, he hecho, lo que sí he hecho es como pista y voz, pero voz abierta. Pero doblar, 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 tal cual, no. No lo, no lo he hecho y como que me puse un poco en la, en la cosa de. De no, me parece muy bien. De no, sí, no. Mira, ¿por dónde empezamos? Yo creo que me gustaría conversar, Esteban, de, tuviste un año, yo conté, tú me dijiste cinco ahorita, pero yo conté siete en tu plataforma. Ah, bueno. Siete, siete lanzamientos este año y quería preguntarte, creativamente fue un año diferente, pero tuviste siete lanzamientos. Entonces, ¿de qué manera lograste canalizar toda esa energía y transformarla en publicar estas siete canciones? Hubiese sido, si no hubiese pasado esto del COVID, hubiese sido igual este año. ¿Tenías esto pensado o fue que actuaste? Mira, yo siento que es una gran pregunta porque, la verdad, creo que también gracias al COVID, pude sacar tanta canción y estar tan encima de, de concentrarme en los detalles de cada una y de este disco que obviamente ya lo estaba planeando sacar el próximo año, pero empezar a lanzarlo este año, pero no con, con la, como logramos hacer con esos tiempos tan medidos de lanzar canción cada mes y medio y colaboraciones o canciones en las que yo estaba como invitado, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, fue buenísimo porque, pues, tuve el tiempo, ¿no? Y, y pude terminar un disco que, pues, para mí era, pues, un cuarto disco, ¿no? Desde la carrera de uno es igual un disco como, como importante, ¿no? Porque también uno dice, bueno, después de un tercer disco, ¿qué pasa? Y es como volver a mirar, entonces, como, como que ya en un cuarto disco, como que tú ya sabes de alguna manera quién eres, a qué vas y a qué no vas, ¿no? Entonces, eh, como que eso ha sido definitivo y, y, y este ha sido un año donde todos, yo siento que todos los artistas han estado ahí muy dispuestos para crear y por eso, pues, viene un disco como con muchas colaboraciones, ¿no? Es un disco que trae colaboraciones y con, pues, también con artistas que he admirado desde hace mucho tiempo y todo eso creo que pasó por tener este tiempo de, de, de cuarentena, ¿no? Y, sí, logramos sacar cuatro canciones de este disco que viene y, eh, pues, aparte una colaboración con Rhymix, una cumbia, una colaboración con los Technicolor Fabrics y ahí está, creo que ahí, ah, no, falta una más. Una más me falta, no sé cuál. ¿Tú contaste siete de dónde? La de Juan Pablo. Ah, obvio. La de Juan Pablo. Ajá. Pues, esa fue la primera total, esa fue en enero. Exacto. Pero ya va, pero, estas, estas canciones forman parte del disco. Sí. Ya. Sí, o sea, llevo cuatro canciones antes, faltan otras dos y saco el disco. Saco un disco como con cuatro canciones o tres canciones más. Es mi idea. Sí. Ok. Sí, entonces sale, sale otra canción. ¿Y ya tiene, y ya publicaste el título del disco? No. No, no, eso ha sido un tema. Porque tengo, porque tengo, aquí sinceramente, no lo tengo cerrado el título. Ha sido, tengo muchas ideas de títulos. Eh, entonces, pues nada, eso ha sido como, como todo un tema de, de mirar a ver qué onda. Pero sí, ya está cerrado todas las canciones que van. Mira, hace un, no sé, no sé, no sé cuánto. ¿Cómo? Hace, no sé, no sé cuánto, estuvimos en tu casa. Yo estuve en tu casa y me estabas contando, yo te estaba preguntando un poquito acerca del proceso creativo, ¿no? Y me contabas que estabas colaborando con distintos compositores, que estabas viajando. O sea, me estabas contando un poquito cómo era el proceso de este disco. Eh, y, 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 y me pareció súper interesante que, lo que, oye, me parece cool que lo compartas aquí. Como que, bueno, que terminó pasando, ¿no? Mira, sí, total, porque eso fue, eso fue el año pasado, si no estoy mal. Claro, fue el año pasado que viniste aquí, nos sentamos, eh, y sí, te conté y te mostré. Tal cual, eh, para este disco pude hacer que unas casi diez sesiones, más, de pronto, de composición con diferentes compositores, eh, a veces compositores, cantautores o productores, ¿no? Como que a veces eran grupos de tres personas, a veces una persona, y la verdad para mí eso es súper, súper, eh, pues, súper nutridor, ¿no? Como que realmente sí siento que, pues, me aporta mucho mientras yo esté en la cabeza de las cosas, mientras yo esté llevando la batuta, ¿no? Como que uno empieza a sentir que a veces estas, pues, estas sesiones de composición o pueden salir muy bien o no, pero lo importante es que uno sepa qué quiere, ¿no? Y en ese sentido, para mí fue clave poder, pues, como entender cada vez más cómo funcionaban estas sesiones y no irse uno a volarse la cabeza con cada cosa y que no hubiera una unidad, ¿no? Entonces, como que sí fui entendiendo por un lado, estaba en un momento donde quería hacerle tributo a sonidos de otras épocas que me gustaran, ¿no? Como que eso fue uno de los temas claves. Entonces, otro de los temas, así como, pues, era como juntarme con personas que, uno, yo admirara o, dos, me pudieran aportar como fuera de mi campo, ¿no? Que de pronto vinieran de otros campos. Y, tres, pues, que sea gente que esté muy dispuesta a esto, ¿no? Porque hay gente que, también uno va conociendo gente que se dedica a componer solamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, me junté con Claudia Brandt, que, pues, es un nombre así como muy conocido también desde los noventas, compositora, pues, que ha hecho cosas muy diferentes. Pero mucho también dentro del pop, digo yo. Pero es muy buena. Es muy buena y sabe muy bien lo que hace, ¿no? Como que estas personas que es como una máquina, yo la siento como en el momento de componer y todo. Y, pues, es genial sentarse con alguien así, pero que al final ella está diciéndole a uno todo el tiempo, ¿te gusta o no? ¿Cómo lo ves? ¿Nos vamos más por aquí o no? Pero propone, propone, propone y está todo el tiempo pensando en la canción, como ella, por ejemplo, es de la escuela de la canción, como una cosa sólida que tiene que salir desde la melodía y la letra, solamente. Como que ahí está una gran canción y no con la producción a un lado. Mientras que hay otras sesiones de composición que son más con, siéntate con un productor de beats y sobre eso bótate en algunas ideas. Hay otra gente que es mucho más abierta y del mood, ¿no? Entonces, definitivamente tuve como diferentes sesiones así y terminé el disco en cuarentena haciendo casi otras sesiones de composición por Zoom. Eso fue una experiencia así como muy particular. Una de esas con ella, otras con otra compositora igual que está en Los Ángeles. Y también me senté por aquí con Alberto Arcas a componer. Con él, de hecho, salió una canción que salió hace poco con José Anlog. Pues esa fue la que escribimos juntos. Entonces, como que sí, así se siguió dando. Y unas cuantas del disco sí las escribí yo como de entrada. Luego me junto como con Julián, por ejemplo. Julián, mi guitarrista. Y así, ¿no? Como que realmente fue un disco y un proceso genial en ese sentido. Y que desde Amor Libre me animé mucho a hacerlo. A ver, ahí está Benito. Ese es el famoso demonio del que les hablo. Y hay algo que pasa con la luz de mi casa. Que he tratado de hacerme el bobo. No sé si ustedes lo están viendo o oyendo. Está pura luz de la condesa. Que se prende y se apaga por... Creo que es porque acabamos de poner a funcionar la secadora. Esta es la realidad de la condesa o de mi edificio. Yo no sé. Es un desastre. Bueno, lo del último... Lo de este método de producción de este disco. Y lo que quería preguntarte antes era... Todo el tema de la decisión del nombre. ¿Tomas la decisión tú solo? ¿O te apoyas en algunas personas de tu equipo para rebotar ideas? No, sí. Me encanta apoyarme en personas del equipo. Pero a veces uno lo tiene muy claro. ¿No? Como que me pasó, por ejemplo, con otros discos. Con Caótica Belleza o con Amor Libre. Que yo ya sentía que esos son los nombres. Y sin embargo, igual, siempre lo voy a consultar con mi hermano. Que mi hermano, pues, está ahí muy metido. O sea, aparte de ser mi manager, siempre estuvo metido en la banda, por un lado, en la parte creativa. Y hoy en día con Guillermo, que es mi otro manager también. Y tengo personas claves. Jorge, mi novio, pues, está ahí. Siempre me metido. Como que es algo que siempre se lo va a consultar. ¿No? Como que... Pero ahorita estoy en una... No en una crisis, pero todavía no tengo ese nombre claro. ¿No? Como que hay otras veces que es como... ¡Pum! Este es el nombre. ¿No? Ahorita tengo como tres ideas. ¿Ya tienes fecha de cuándo vas a lanzar el disco? Sí, tengo más o menos una idea para mayo. Ok. Porque salimos con canción a principios o a finales de enero, o a principios de febrero, otra en marzo, y otra saldría como a finales de abril, principios de mayo con el disco. Esa es la idea. Es un reguero de canciones. Siete canciones antes de que salga el disco. ¿Cómo te va con esa selección de cuál canción sale primero? Es todo un tema. Porque yo siento que uno también está un poco como en esta cuestión de ahora de improvisar mucho. Es decir, no improvisar porque sí, sino porque hay canciones que te gustan mucho y que ya están listas y que dices, bueno, vamos lanzando estas mientras vamos avanzando en las otras. Entonces, yo he tenido otros casos en los que todo el disco está listo, pero muy pocas veces. Como que hoy en día uno está trabajando, sacando música, y pues sigue, ¿no? Como que es una cosa que se va dando así, pero este disco definitivamente sí tiene, igual tiene una unidad de cierta manera, pero como todo lo que he hecho también es un sancocho de muchas cosas juntas, ¿no? Como que eso es algo que ya me define de ciertas maneras. Entonces, como que no puedo decir es un disco solo que suena a los años 70. No, sí tiene mucho de los años 70, pero también tiene cosas de otras épocas. Es más como un tributo a diferentes épocas sonoras, y así lo veo como ahora. Igual tiene una, pues como que se siente la producción de hoy en día en muchas canciones, ¿no? Entonces, aparte no es solo un productor, sino que hay cuatro productores, si no estoy mal. Va Juan Pablo Vega, Marian Rusi, Adán Jodorowsky, y por ahí está también Camilo Lara, una canción. Wow. Otro amigo que se llama Andrés Rebellón, que pues gran amigo que vive en Los Ángeles. Entonces, ahí está, cinco productores. Sí, como que me tomo muchas libertades en ese sentido. Realmente no soy de sentarse solo con un productor. Quisiera hacerlo, pero me entra esta, me pica un bicho que dice, no, quiero un poco más de esto, quiero más de esto, quiero, ¿no? Como que así es que logro como que el disco se vuelva mucho más como nutrido a mi modo. Y en ese proceso, ¿cuándo sabes que un tema está listo? O sea, ¿cuándo dices ya? Pues mira, yo, pues yo soy ese tipo de persona que soy tan canzona y tan perfeccionista con, por ejemplo, en el momento de la mezcla, uf, me doy. Pero sí hay un punto en el que ya, como que necesito como por lo menos que Nicolás y como con otro par de personas decir, listo, ya aquí está claro. Pero es sobre todo en la mezcla, como que para mí la mezcla es un momento importantísimo, ¿no? Hay algunos productores con los que he trabajado, con los que uno siente que la canción se puede ir solita, sin mezclar, con una buena premezcla. Pero para mí la mezcla define todo y más con, pues, no sé, con Adán, por ejemplo, con Marianne Russi. Sí, como que siento que ellos son de sentir sus cosas después de la mezcla, ¿no? Como que, entonces, es más en el momento de la mezcla, cuando uno siente que ya está listo. Y no sé si esa era la pregunta exactamente, pero, o si te refieres más como al momento que uno está produciendo la canción. Sí, era más hacia el momento de cuando produce, pero igual la mezcla también es fina. Sí. Mira, pues, yo con, a mí lo que me pasa también con la producción es que cada vez me vuelvo más como, como minimalista. Como que no me gusta que las cosas tengan, sean, estén puestas ahí sin ningún sentido, ¿no? Entonces, igual como este disco también estamos haciéndolos. Sí, sí, exacto. Como que, porque antes de, uff, yo me acuerdo al principio, justo antes de que saliera mi primer disco, eso era un chorrero de ideas por aquí, por allá, y una cantidad de partes en una canción. Como que hoy en día siento que, obviamente, depende del estilo de canción y de productor, pero como que todo tiene que tener un sentido. No tiene que estar ahí porque, ay, porque metámosla porque sí. No. Sí, como que puede haber a veces una gran idea de un arreglo. Uno dice, uy, me encanta esto, pero ya luego, cuando se escucha con lo demás, no funciona tanto. Uno dice, no, pues hay que dejarlo ir. Hay que dejarlo ir porque en el fondo no le pone, sino que simplemente está despistando la cosa. Entonces, en eso me he vuelto cada vez más como estricto, ¿no? Y como muy minucioso. Entonces, sí, por la parte de la producción, me gusta mucho estar encima, casi como tener un poco como ese papel de coproductor, ¿no? Como que, de hecho, así lo dice Juan Pablo Vega cuando está conmigo, como que sabe que conmigo es, yo no desuelto las cosas, no puedo hacerlo. Me gusta estar ahí encima. Como este man que está insoportable. Mira, ahorita nombraste a tu hermano que trabaja, es manager, hermano. Sí. ¿Tienes otro hermano? No, solo mi hermano, Nicolás. Todos ustedes. Solo dos. ¿Y qué pasó en esa casa que todos trabajan en la música? O sea, ¿cuál es el background familiar? No, pues realmente creo que fue una cosa, de gusto de ambos. Mi papá viene de una familia, digamos, muy musical, de gusto, pero ninguno se dedica a eso. Mi papá le gusta cantar, le gusta bailar. Y mi mamá es artista, pero mi papá es administrador de empresas. Mi mamá es artista, estudió artes, bellas artes, diseño gráfico. Mi mamá sí no afina nada. Eso sí es lo más desafinado del mundo. Pero como que sí fue una persona que desde que éramos niños nos fomentó mucho el lado creativo. Y yo era un poco como, es decir, yo era el niño que llegaba al colegio a disfrazarse y a montar obras de teatro y musicales, y bailar y cantar todo el día, y estar haciendo personajes. Esa era mi felicidad. Entonces, como que, pues a mi mamá le parecía maravilloso y me la pasaba, pues, haciendo como obras de teatro musical y estudié en un momento en una compañía de teatro musical en Colombia. Entonces, como que mis papás siempre estaban muy apoyándolo y mi hermano era súper geek de los instrumentos. Entonces, se la pasaba. Sí, como que siempre fue muy, muy disciplinado aprendiendo algo y empezó a estudiar guitarra desde niño. Y se volvió un poco mi mano derecha en eso. Yo era mucho más de canto, baile, actuación. Ese era mi lado, ¿no? Y como que nunca me interesé por el lado de los instrumentos, de tocar un instrumento y aprenderlo. Desafortunadamente, como que me metí más por la parte performática, escénica, puesta en escena, y estudié arte, ¿no? Entonces, después de una cantidad de pasar por antropología y por, bueno, eso fue todo un tema. Pero, pero, como que llegamos ahí los dos porque sí, como que nos complementamos mucho. Y Nicolás nunca le gustó ser cabeza de algo ni estar frente, ¿no? Como ser la cara de un proyecto musical. Pero Nicolás sí estudiaba administración de empresas y música. Estudió las dos cosas. Y de mientras estudiaba música, yo por mi lado empecé estudiando arte a hacer música, a escribir canciones y a generar este proyecto llamado Este Man, cuando estudiaba arte, ¿no? Entonces, como que Nicolás se convirtió ahí un poco en mi mano derecha y en el que me ayudaba a producir mis canciones junto a sus amigos, que uno de esos es Mauricio Rengifo. Si lo ubican, era, pues, Mauricio, uno de los productores, ganador de Grammy, etcétera. Entonces, como que ya estaba como muy, como tenía su parche desde la universidad y, pues, junto a ellos empecé a hacer música, ¿no? Pero como que mis papás realmente estaban ahí apoyando. Siempre fueron como personas muy abiertas a eso. Mi papá, digamos que a mí siempre me vio por ahí. A mi hermano lo veía más por el lado de la administración de empresas. Y mi hermano, igual, siguió metiendo por eso, pero dentro del negocio de la música. Qué brutal, ¿no? Y que, siendo tu mamá artista, ¿en qué influencia es como en el espíritu artístico? O sea, ¿recuerdas alguna obra de ella o algo que te hubiese impactado ya como que teniendo uso de razón, ¿no? Sí, sí, sí. Como que ahora en retrospectiva lo veas y digas, mierda, ¿qué bolas como esta, no sé, esta flor? Por poner un ejemplo. Sí, sí, sí. Pues, mira, más que hoy en día sí, porque tengo obras y pinturas de mi mamá, como que las relaciono mucho ya como con lo que ella es. Pero más que eso, mi mamá, bueno, pues siempre tuvo diferentes proyectos. En una época, pues, desde que yo era niño, tenía un, trató de armar una empresa muy difícil de muñecos antiguos que ella misma diseñaba. Pero más allá de eso, mi mamá es una persona que me enseñó mucho a ver, a ver y a ser como muy crítico con el ojo. Sí, es una persona muy minuciosa con los detalles, con su casa, desde niños íbamos a museos. Me habla de, pues, mi mamá le encanta el impresionismo en general, como que toda esa parte romántica que hay detrás del impresionismo. Y, pues, como que crecimos mucho viajando a través de la mirada de ella, ¿no? Entonces, como que eso creo que sí me influenció a mí muchísimo. Y, pues, también es otra persona que siempre está detrás. Yo le estoy mostrando todo lo que hago, ¿no? Entonces, por ejemplo, las carátulas. Siempre que hay una carátula de una nueva canción, se la mando y le digo, mira, ¿te gusta esto? Así, si me dices sí, pero no me cuadra mucho los colores como de esto o la línea, me parece que no. Sí, como que es una persona que ha desarrollado mucho una mirada artística porque viene de ahí, pero también porque le interesa una cantidad. Entonces, como que más que todo por ese lado. Y lo que decías, es siempre, pues, desde que yo era niño, estaba matada con todas las locuras que yo hacía, ¿no? Como que, Esteban, ¿quiere hacer un show? Listo, vengan todos a verlo. Y yo me paraba ahí, mi mamá era la primera apoyándome, ¿no? Entonces, como que esa parte también. Como que sí ha sido una persona esencial para mi crecimiento artístico. ¿Y no han colaborado? O sea, yo no sé qué, digamos que depende de cómo se da la colaboración, pero como que mi mamá está muy presente en muchas cosas. Y, por ejemplo, en este disco que viene, hay una canción que le escribí. Nunca le había escrito una canción en muy particular. No sé cómo que son esas cosas que uno... Le había escrito una canción antes... Un momento, espérenme un segundo. Mi amor, encárgate de la bestia que está aquí detrás. Entonces, como que me ve... Justo en este momento tiene que venir encima a llamar la atención, porque está todo el día relajado. Y ahorita que me ve aquí, como que dice Esteban, ¿qué es lo que hace hablando con ese círculo? Ilumina. Entonces, yo creo que se pone alrededor a hacer vainas. Pero bueno. Le escribí una canción a mi mamá para este disco. Y un poco inspirada en lo que les estaba contando ahorita, precisamente. Lo que he aprendido de ella y en lo que ella representa para mí. Pero entonces le propuse que hiciera la carátula. De la canción o algún objeto, alguna como que termine representándose y yo lo pueda como volver algo para mostrarlo. Entonces, sí, más o menos de esa manera. Pero no hemos llegado a colaborar más. Sí, es muy... A veces, una que otra vez le dije como, ay, hazte un dibujo de esto y hacía un dibujo y luego lo mostraba por ahí en mis redes de alguna canción o algo así. Pero esto lo quiero hacer mucho más como formal. Claro, claro. Sí, sería el primer collab. Qué cool. Sí, total, 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 total. Y si hubiese una... Un poquito como para entrar en... ¿Sabes? Como para imaginarnos el contexto. Si hubiese una canción o un artista que te recuerde a tu mamá, ¿cuál sería ese mismo artista que te recuerda a tu papá? ¿No? Dos artistas, mamá y papá. Ok. Lo que más escuchaban. Ahorita como te mandan en Spotify que uno no te dice... De una, de una. En Spotify te dicen que, mira, estás escuchando esto. Tipo, si tú haces un video de tu chiquito... Ajá. ¿Qué escuchaba, mamá? ¿Qué escuchaba, papá? Mira, pues tengo unos que me acuerdan a los dos. Primero. Que son claves. Que son Simon y Garfunkel. Ok. Mierda. Sí. A mi papá, una cantidad. Porque es que mi papá es tan melómano y pues como coleccionaba. Y en una época tenía el famoso Laserdisc y eso era mi infancia en los 90, llegar a poner los Laserdisc en la casa y ver los videos de artistas diferentes. Pero tengo que decir que a mi papá igual lo relaciono como que por él fue que realmente empecé a ver todos los videos de Michael Jackson y de Madonna, ¿no? Con todo y que mi papá es muy melómano de artistas más de los años 60 y 70, ¿no? Y a mi mamá la relaciono definitivamente mucho más con artistas mucho más latinoamericanos de protesta. Que Silvio, bueno. Sí. Bueno. De pronto más Piero, pero también Mosedades, o si no, bueno, o los gringos que a mi mamá le encantan, rollo Ann Báez, Mamás and the Papas, Peter, Paul and Mary, pero son muy que los relaciono con ambos. Una música en esa casa. Sí, sí. Uy, sí, no, en esa época. Yo realmente es que me volví tan fan de toda esa música, principalmente por ellos, pero... Por eso es que le salieran dos y ya encontramos la respuesta que estábamos buscando. Listo. Sí. Como que a mí toda esa onda de las melodías y como por allá, no sé, como esta cosa más como relajada y un poco a veces psicodélica, no con lo que estaba mencionando, pero sí con otras cosas igual. Mi papá sí le encantaba, ¿no? Y a mi papá también le gustan mucho los boleros. Entonces, pues sí, como que por eso digo que mencionar solo uno o dos, es difícil, pero bueno, por ahí les doy una idea. ¿Y qué tanta música escuchas tú en tu day to day? Mira, yo voy a ser súper sincero porque yo soy una persona que le gusta mucho el silencio para poder estar creando también. Y me pasa que lo he hablado como con otras personas y yo escucho música, sobre todo cuando estoy en un momento donde ya paré, ¿no? Como que en un momento donde tengo el espacio para parchar, para ranguear, ¿no? Entonces, mucha de la música que escucho y que me salió en el rap de Spotify, ahorita en el mío personal, está siempre que hago alguna reunión en mi casa. Pero es la música que yo voy a escuchar que me gusta y muchas veces está relacionada con música un poco más arriba, ¿no? Por ejemplo, hay mucha música como de bandas más electrónicas francesas, pero que suenan muy como de otras épocas que me gusta mucho. Entonces, la canción más oída mía, yo no puedo creerlo, es una canción de Italo Disco, ¿no? Y se llama Italo. Y esa fue la que me salió, fue la más escuchada del año y dice, día que descubriste esta canción, primero de enero, en la fiesta, año nuevo, con unos amigos en Ibagué, sí, en una rumba y la oí y dije, ¿qué es esta vaina? Y claro, la seguí poniendo y casi nunca la oigo de parcha así, sí, me preguntan, ¿cuál es la banda que más escucho relajado o cuando voy, por ejemplo, manejando en Colombia porque aquí en México no manejo, no sé, Kings of Convenience, es como a los que más les doy palo. Pero sí tengo, y pues sí, escucho mucha música en español también, ¿no? Entonces, pero, pero, pero sí, o sea, yo no soy de estar aquí en la casa. ¿Cómo? Me encanta Italo. Italo de, mira que hasta el artista, espérate un segundito, que se me hizo en mi computadora, es que si me salgo aquí, me da cosa que se me quite, pero ahorita se los paso bien. Se me fue, pero es como Italo y es algo Ita, y es solamente, y me puse a ir más canciones del artista, tampoco es tan conocido y no, y no, pues no me encantó, pero esa canción me encantó, ¿no? Como que, eh, y. ¿De Erlen hoy te gusta más Kings of Convenience o The Wires Boy Alive? ¿O tienes como un momento para? Me gusta Kings of Convenience por encima de The Wires Boy Alive y Erlen Doye solitario. Erlen Doye me encanta, me encanta igual, pero me gusta Kings of Convenience, no me pregunten por qué, es como que estoy obsesionado con los tres álbumes que tienen en su carrera de no sacar tanta música, ¿no? Como que, porque es una banda que saca un álbum cada cinco años o tres, no sé, pero llevan muchos sin sacar nada, y me encanta, sí, me encanta, como que me relaja mucho y me gustan mucho las melodías y me acuerdan mucho a Simon y Garfunkel también. Sí, total. Sí, no lo había pensado, no lo sabía. Sí, como que hay algo ahí, sí, como que son, yo lo veo un poco como, pues obviamente, pues, guardar las proporciones, bueno, hablando de la época es muy diferente, Simon y Garfunkel eran mucho más protesta y eran muy del año 60, 70, ¿no? Como que hablan de un momento para, del mundo, ¿no? muy diferente, nosotros son unos noruegos, la mitad de un bosque, hablando de cosas mucho más felices, y como la memoria, el recuerdo, no sé, como que no, pero me recuerda mucho sobre todo por la parte armónica, las dos voces ahí cantando juntas, y porque a veces las melodías en algunas cosas se parecen un poco, entonces sí lo siento como una especie de de Garfunkel actual. Mira, ¿cómo fue esa primera vez que, sé que escribías canciones en una entrevista que vi que decías que escribiste tus primeras canciones en la universidad? ¿Cuándo fue, cómo tomaste la decisión de, ok, escribí esta canción y ahora yo la quiero cantar, me voy a meter en un estudio y vamos a grabarla? ¿Cuál fue esa primera canción? Mira, eso fueron tres canciones al mismo tiempo, entre esas el famoso viral por el que me dio a conocer, no te metas a mi Facebook, pero eran, bueno, eran cuatro canciones, eran La Cocita Tropical, una canción que se llamaba El Dance Floor, no te metas a mi Facebook y El Pimentón. Esas eran cuatro canciones que tenía escritas dentro de un buen grupo de canciones que salió más adelante y lo decidí simplemente porque como que ya terminando la universidad dije ¿por qué no voy a volver este proyecto que me gusta tanto en la universidad que ha sido como un proyecto que nació como algo artístico, performático y musical pues en mi proyecto, ¿no? Como para salir y realmente volverlo un proyecto musical y ver qué onda con esto. Entonces, eso fue alrededor del 2008, 2009 y tenía un demo que esto lo produje en un principio con Mauricio Rengifo, les estaba contando y con mi hermano y era un demo que hice con unos amigos que estudiaban diseño en mi misma universidad, ayudaron a hacer la carátula, sí, estamos hablando de una época en la que todavía pues obviamente el CD era como la opción, pero la época de la piratería con toda también, ¿no? Entonces, y me acuerdo que ese demo se lo mostré a pues a como tres personas que pude conocer por ahí que se movían en el mundo en la industria de la música y uno de esos manes se lo mandó a un programador de La Mega y sin saber yo cuando menos me estaba dando cuenta esas canciones que ni siquiera, bueno, sí, sí estaban masterizadas, sí estaban masterizadas, no te metas en el Facebook empezó a sonar cinco veces al día en La Mega en Colombia y yo no, pues no tenía mi proyecto afuera, no, es decir, acababa de armar una página en MySpace ¿te hiciste? No había abierto nada ¿qué año fue? ¿te hiciste viral? ¿te hiciste viral? No fue el 2009 me hice viral sin tener mi banda cuando todavía cuando todavía no existía muy bien la definición de la palabra viral viral exacto exacto eso fue lo más fuerte y yo vine a entenderlo pues de la noche a la mañana es decir, yo me levanté en una semana después estaba despertándome y decía ¿qué es esta mierda que estoy viendo? que esta canción tiene ya en esa época ¿no? 500 mil reproducciones ¿no? ah bueno, porque yo hice no había hecho video y la verdad estaba graduándome de la universidad y entonces fui y alquilé las luces de la universidad unas cámaras un estudio le pedí a todos mis amigos hice el tema del vestuario Tim le pedí a varios amigos que estuvieran ahí hicimos el video No te metas a mi Facebook por la respuesta que estaba teniendo la canción solo el audio subido ¿no? pero esto fue en cuestión de unas semanas sí, más o menos así fue que empezó pero para octubre del 2009 ya estaba el video afuera y ahí es que les contaba en una semana tenía ya 500 mil así que ¿no? en un mes tenía un millón ¿no? pero estamos hablando de una época en la que de hecho pues YouTube todavía seguía siendo una plataforma que no era del todo para ver videos musicales todavía se pasaban por televisión ¿no? como que era otra cosa y pues sí se volvió un fenómeno que además fue gracias sobre todo a España porque en España alguien lo descubrió y le empezaron a volver la canción del otoño en un noticiero de Antena 3 empezaron a decir esta es la nueva canción del otoño y yo al otro lado mejor dicho pues como empezando haciendo una canción que además pues tenía un contenido muy fuerte de sarcasmo y era pues jugando mucho con el humor ¿no? como eran mis primeras canciones sobre todo que fue un tema que a mí me conflictuvo más adelante mucho porque sentía que mucha gente no lo entendía ¿no? entonces pero bueno así empezó y pues yo dije bueno pues tengo que empezar a moverme mucho más y arranqué en ese momento con Andrés Torres el compañero Mauricio que fue mi baterista mi hermano en la guitarra Andrés Rebellón que le estaba hablando ahorita bajista y armamos mi primera banda para tenerlos que iban a hacer mis primeros conciertos a finales de ese año junto a Juan Valdés como presentándonos haciendo unos acústicos en centros comerciales en Bogotá así así tal cual fue como las primeras veces que toqué de un momento a otro y en mi universidad que pues también nos contrataron para hacer el show de porque claro vieron el fenómeno y no sé ¿no? pero como que todo empezó sin mucha planeación que brutal la realidad ya Beto estás bloqueado estás muteado ah sí se te silenció se te silenció el cosa coño es que estoy viendo mira esto estoy viendo el video no te metas a mi face claro ese no es el video original el original tiene 10 millones de reproducciones del 2012 y me lo bloqueó Universal España que lo tengo que decir por más de que sea mi disquera porque pues firmamos la licencia con ellos y ellos la volvieron a subir lo subieron en pésima calidad por eso odio ese video que está subido en veo y está en pésima calidad está los colores no son los que son entonces estoy todavía peleando porque hoy en día sí como que ya le tengo un cariño 10 años después a esa canción y quiero subir el video original como era y con las reproducciones que tuvo en su época pero bueno es una aclaración todavía todavía la tocas en los conciertos o ya está fuera del set list no mira la he claro la he tocado la toco a veces pegada a otra canción que se llama Mr. Trans que es una canción que salió en una serie animada de un muñeco que se llama Mr. Trans en Cartoon Network y como que ambas tienen un tema ahí de teatralidad y comedia detrás entonces hicimos como un mix up ahí de las dos canciones y ya y así fue que las toco de vez en cuando pero si es un concierto en un festival y me dicen tiene 35 minutos ni cagando la toco claro porque no porque la gente no me oye por esa canción porque realmente pues bueno pues es lo que es y pues sí pero obviamente sí le tengo cierto cariño y y sí por ejemplo yo hace nunca he tocado en España y fuimos el año pasado a tocar como no tocar entonces como que la preparamos y la tocamos y la gente era como ah es él no la conocía seguro que sí porque cuando fui a España en esos momentos en el 2010 me acuerdo que la gente me paraba era como ay este man el de no te metas a mi facebook así yo era como claro en shock empezando en esto y empezando a firmar con una disquera que él quería pues esa canción punto licenciar esa canción porque cuando les mostré mi primer disco y lo oyeron tan tan indie tan latinoamericano pues dijeron les dio susto porque ellos querían hacer no te metas a mi facebook en cinco idiomas entonces yo les dije no eso en España es un fenómeno las canciones del verano las canciones del otoño sí exacto la gente suena en todos las broderes o sea es tipo ya no la puedes escuchar más pues llega un momento que es como total sacan unos cd compilados y en esa época sobre todo exacto en esa época uno mira los números claro España sí era un país yo siento que todavía el boom como de los números latinos no era tan fuerte que no estaba pero en esa época claro yo empecé a ver miraba las estadísticas del video de no te metas a mi facebook y me acuerdo que el día que salió en un noticiero en el noticiero este ese día esa canción tuvo solamente en un día orgánicas en ese momento como 150 mil reproducciones que venían de España ¿no? entonces uno dice wow eran cosas pues se nota cuando un país industrializado llega y se para sobre él claro en esa época era Yasuri Yamile había salido hace poco claro claro como de Yasuri Yamile Yasuri Yamile Yasuri Yamile eso fue el famoso otro lado ¿no? sí eso era y eso era de dónde creo que como creo que dominicana pero yo recuerdo que yo me metí por primera vez yo me metí por primera vez en youtube porque alguien me dijo tienes que ver esta vaina Yasuri Yamile métete en youtube.com y sabes me acuerdo perfecto que fue yo no me acuerdo si youtube pero si me acuerdo cuando me dijeron así ¿dónde estaría Yasuri? pues se cobró los temas no fue el único esto lo dejo ah sí ok pues claro yo tenía ese mi gran miren mi gran miedo y reto fue precisamente no ser un one hit one porque cuando empieza con un viral está esa presión muy fuerte y yo paré por eso en un momento dije bueno mi disco ya mi primer disco salió en el 2012 sí 2012 pero después de parar un poco y decir esto es lo que quiero hacer independiente ¿no? porque al final ahí los universitarios de España no se metieron en la cosa y salí pues apoyando apoyado por shock que pues era esta revista de música colombiana que se movía bastante en el momento y la revista pues era física entonces se repartió el disco gratuito con 25 mil copias de la revista por todo el país entonces pues fue como una buena manera de empezar también pero obvio independiente ¿no? y como que y tratando un poco como de meterme en en lo que pues yo siempre estaba y lo que venía trabajando desde antes incluso no te metas a mi Facebook porque muchas de esas canciones estaban ya escritas y estaban ahí ¿no? entonces como que sí es como fue una lucha de cierta manera y siento que pues ya hoy en día uno está en un punto en el que pues los números uno se mete a Spotify y busca no te metas a mi Facebook ahí y no es pues tiene por ahí sus dos millones y pico no sé pero hay canciones como que si son más fenómenos en ese sentido como Fuimos Amor o Noche Sensorial que pues tienen ya mucho más ¿no? entonces sí pues uno va con el tiempo como que eso pues fue fue como aclarándose pero sí me acuerdo por ahí del 2015 que yo sufría mucho como con como que me relacionaran con No Te Metas a Mi Facebook era un tema que lo volví un poco como ¡ah! que mamera que solo me conozcan por esto si me preguntan algo llegaron un noticiero o algo y es como bueno no te metas a Mi Facebook ¿no? ya hoy en día eso ha cambiado mucho y pues sí pues ya son 10 años en esto dándole pues menos mal Noche Sensorial es un rolón este te tengo que decir es una gran canción y la cuando cuando te vimos en fue en Guayaquil o fue en Quito fue en Guayaquil fue en Guayaquil en Guayaquil tú cantaste fue esa canción ¿no Beto? sí esa la canté con Beto increíble yo le dije que bueno esa canción yo quiero decir sí 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 fue esa total sí total y eso que esa canción pues bueno ese disco en general Amor Libre yo siento que es mi disco tal vez más pop o más dentro de lo que los ciertos géneros y ritmos que pues fueran más hoy en día entonces sí es un disco que tiene mucho de bow llevado pues hacia mi mundo ¿no? como que es una apropiación de eso y pues esa canción suena en parte ¿no? es un dembow ahí medio medio dancehall soca ¿no? pero 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 para mí también es de mis de mis favoritas y me gusta también por eso porque es una de las canciones como arriba que tengo como de fiesta mira cuando hagan tu documental yo voy a decir algo cuando hagan tu documental para el editor yo doy el documental dale tienen que poner en el trailer la vuelta esa que tú haces así demasiado teatral ¿se acuerdan? cuando empiezo a dar vueltas como que el trailer tiene que ser como en torno a esa vuelta cuando me pongo a dar vueltas sí es muy chistoso porque además para un bailarín como para todos los bailarines que tienen técnica y eso les parece que es terrible porque yo simplemente lo que hago ahí es dar vueltas a más no poder tratando de mantener mi punto fijo pero me voy a la mierda igual pero ya hay que ser así como que la vida la vuelta a 240 cuadras así súper lento súper slow lento flashbacks el drama todo ese baile momento dramático exactamente en el tema tu video tienen una dirección de arte increíble están todos en su lugar que tiene que estar te involucras en todos los procesos de producción de tus videos habiendo estudiado arte y todo tu background teatral sí en gran parte definitivamente es decir como que llego ya a un punto en el que igual hay un director y pues igual habrá un director de arte pero hasta que yo no esté como convencido de la idea no pues sí como que no me gusta seguir adelante entonces por eso trabajo mucho como con directores con los que ya conozco o con los que realmente siento una vibra que me dice bueno aquí podemos trabajar de la mano y siempre soy trato de decir esto antes y es que me gusta mucho meterme no me gusta mandar a hacer un video porque pues porque porque por lo que dices porque me gusta mucho el tema y porque siento que en gran parte es la manera como empecé a hacer música es decir yo empecé mi manera de entrar a la música no fue por la academia ni tocando un instrumento sino más bien para no me enfrenté a un espejo y pensando cómo iba a ser la puesta en escena de lo que estaba cantando ¿no? entonces es como que realmente sí es algo que me importa mucho y me gusta pensar en cómo el vestuario tiene que ser de cierta manera el lugar las personas que están que tengan cierto look la historia se cuerte de cierta manera como que sí creo que el video es más hoy en día el otro 50 de una canción ¿no? el otro 50% para que realmente conecte y la eleve ¿no? entonces soy muy muy eso como que me gusta estar muy encima y a veces sí codirijo tal cual por ejemplo de los últimos videos me pusieron ya como codirector en los créditos en muchos no me ponen como codirector pero me gusta estar haciendo ese papel y no me importa luchar por el crédito es más como una cuestión de que las cosas salgan como quiero ¿no? entonces sí es algo que viene desde la universidad y que creo que nunca voy a dejar y de hecho me gustaría cada vez meterme más hasta un punto en el que uno pueda dirigirlo solo pero como no tengo la productora ni estoy metido haciendo videos para mucha gente pues hay gente que está más avanzada sobre todo sacando buenos presupuestos ¿no? que eso es como lo que pasa muchas veces me encantó el video con Daniela Espala que están como los dos amarrados increíble 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 porque siempre había visto que era alguien que estaba bien asequible por un lado y por otro lado pues él mismo me dijo mira yo aquí estoy para ayudarte a llevar las cosas a cabo entonces tú dame las ideas y las tratamos de llevar hacia adelante y eso para mí fue maravilloso hablé con otro director al mismo tiempo muy buen director que admiro de hecho y hace rato quería hacer cosas con él pero no no me dejó tanto como meterme y como que estaba un poco más costoso y todo y le dije no todo bien pero para este caso no aparte estamos hablando de un video en plena cuarentena necesitábamos poquita gente entonces lo que hice con Andy fue genial porque el man simplemente se puso a rebuscarse y dijo uy encontré esta casa y yo me encanta esta casa ya venía decorada la casa entonces éramos cinco personas encima la productora encima haciendo arte conmigo como no pongamos esto aquí movamos esto acá como que nos ingeniamos cosas juntos lo de las cintas que tenemos puestas también el vestuario está completamente inspirado como por cosas de los años 70 y le dije a una amiga mira quiero que hagas dos suits del mismo color para Daniela y para mí quiero que realmente seamos casi como que juguemos con el tema de género y que tengamos como el mismo corte y de pronto ella salió con la idea de la corbata y a mí me encantó Daniela también entonces pero sí estoy muy metido en toda esa parte como que me encanta me encanta y es precisamente algo en lo que puedo ayudar mucho y así como hay otras cosas que me toca estar más como mirando nada más porque no puedo tocar no toco un instrumento punto entonces hay otros lados que si me toca estar más como en otra posición ¿cuál de tus videos es tu preferido? ese está difícil a ver pues hay hay un video en particular que por lo que logramos y lo que se logró a nivel de baile de escenario me gusta mucho y siento que la manera como está editado es muy sencillo de hecho no mucha gente lo ha visto y es el video de On Top ese lo dirigió Salomón Simón gran amigo con el que ya he trabajado bastante en varios videos ese es uno de mis preferidos porque sí siento que se logró muy bien como el tema de la letra llevada al cuerpo entonces y me gusta mucho el video de Fuimos Amor es un video que fue de los menos costosos pero como que ahí es que hablo cuando algo conecta con la gente y sí es como una pequeña película de una relación y fue un video que me llevó a otro nivel a mí en cuanto a temas de actuación y de dejarme ver tal cual como soy entonces por eso también me gusta mucho ese video porque siento que es muy real como que muestra escenas de una relación de amor que pasa por todos los estados y que logramos ponerlo ahí de una manera muy natural sin que se viera como forzado entonces creo que fue también como un trabajo en equipo y con otro gran amigo Telebit no sé si ubican a Telebit es una banda de rock colombiana pues él fue el director de ese video entonces también es una persona con la que hay una gran amistad éramos cinco cuatro personas grabando en una casa en el campo en Colombia y todos muy metidos así en los detalles en la emoción en que se vieran las cosas muy bien y luego en la edición también entregados para que se pudiera contar la historia muy bien entonces como que ese tipo de videos que la gente conecta pues también son muy valiosos sin duda miren no has pensado no has pensado hacer una obra de teatro o actuar en una obra de teatro musical de un día o en un musical cantaría una ópera rock ópera disco me extraña que no que no estés en eso capaz de decir bueno ya les tengo encontrar no pues llevo llevo diciendo esto varios muchas veces como también se le pasa uno el año como tratando de eso como entregirar y sacar música y la cosa y como pero siempre he querido uno o hacer un musical donde yo pueda escribir las canciones y la historia ¿no? y como que pero esté pronto relacionado como con lo que hago y llevarlo a la puesta en escena de un musical o actuar yo directamente en una obra de teatro musical me encantaría ¿no? como que o en algo en cine pero como de esa onda también es como que todo es todo es jodido de hacer también y como llevarlo a cabo pero pero sí es definitivamente un como un un reto ahí como un algo que me gustaría lograr objetivo que tenga claro que sí que huele el video don toco que lo que bruta los videos ¿cómo? ¿no la ves? ¿ah la estás viendo? chévere y es una eso lo hice con una bueno la chica que ven ahí es una bailarina que de hecho la conocí por el video Noche Sensorial ella llegó ahí que quién es esta mujer mejor dicho me enloquecí con ella y la llamé y le dije mira quiero que desde México le dije quiero que tú dirijas los bailes y me vayas mostrando desde aquí videos con mi como nos vamos mandando cosas entonces me mandaba como mira hice esto con el cuerpo y siempre le dije mira trata de que hagamos una coreografía que todos tengamos que hacer en los dos roles es decir yo voy a hacer este pero también voy a hacer este y la coreografía la vamos a repetir siempre tres personas en pareja ¿no? entonces y que eso además esté relacionado con la letra pero que sea un poco danza contemporánea pero como con cierto ritmo y la vieja me entendió perfecto es una chica pues que estudia ballet pero también sabe un poco contemporáneo y pues así así fue y empezó ella a mandarme cosas pues como videos y me dijo tengo este amigo venezolano de hecho es un bailarín venezolano que vive en Colombia y también maravilloso el total y pues obviamente yo llegué a a intentar bailar como ellos y fue un tío qué cosa tan jodida en la vida tú te consigues buen bailarín o sea tú bailas bien yo sí pero yo no soy un bailarín de pues con técnica o de no como como es pues esta gente yo llego y pues hacen las cosas muy bien y se no como que si a mí me ponen a botarme al piso como de toda esta gente que va a hacer danza contemporánea termino con dolor de espalda y el brazo torcido y la como que o sea yo yo crecí desde niño bailando porque además mi abuela como que fue un poco la que me inculcó este como este sentimiento por el ritmo y como por y fui como como con el tiempo como así no sé como creando mi onda de bailar no sé como pero pero no a ese nivel tan pro entonces pues había muchas cosas que a mí me costaron ensayas o sea tipo ¿tienes una rutina de baile o es cada por proyecto? no bailo libremente por aquí y que a veces Jorge se me une y si estamos con el mood pues nos da por bailar y ya pero es por proyecto exacto no ensayo nada ni sí exacto no ensayo nada ni no y por eso cuando llegué con esta gente entonces como que lo que parecía muy fácil era complejo y con el tiempo exacto y todo lo que sí me decía ella que se me daba muy bien era como pues como llevar el ritmo como muy ¿no? como que esa parte estaba pero entonces de pronto hacer el movimiento muy bien con el brazo lo hacía como claro y no ¿no? mira y sí desde vamos a ir desde el musical o una ópera rock que sería increíble a hablarte de una aplicación que a nosotros como raguayana hoy en día y el topo tiene una banda de rock que se llama Beniloversus nos cuesta ver cómo entramos en ese mundo pero estoy seguro que a ti tiktok se te tiene que dar demasiado demasiado fácil no sabemos qué hacer con tiktok weón si te hemos visto hemos visto como una que manda ¿vieron alguno? tienes unos challenge bueno pues yo pues yo les cuento cuál es mi cuál fue mi experiencia con tiktok yo dije bueno ya que tiktok es un fenómeno y pues que en el fondo uno ve cómo hay gente que logra a veces pegar música pues miramos a ver qué onda y uno cuando vi que pues si había una cosa donde se baila mucho y se actúa de alguna manera mucho dije me gusta ¿no? como que esa parte me gusta y es como algo que entonces sí abrí tiktok lo abrí hace un buen tiempo lo paré y lo volví a abrir en esta crisis de todos de cuarentena de mirar qué más hacer y en una de esas hice el challenge este de de blinding lights de de the weekend que es como un baile que se hace todo el mundo tan 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 bueno y lo hice con jorge y yo dije bueno subamos esto tin al siguiente día tenía 150 mil reproducciones eso como no como que empiezo a ver y dije o sea esto es real no como que uno no sube a ver yo no sé si ustedes pero uno no sube a instagram algo así no o sea eso no es así no entonces como que y pues uno ahí yo tenía que en ese momento tenía tres mil cuatro mil seguidores en tiktok bueno pues me di cuenta que si era una cosa que de pronto estaba funcionando y entonces dije bueno voy a hacer mis nuevas canciones las coreografías que de hecho las voy a hacer de tiktok y empecé a moverlo por ese lado y de repente pues también como que me contactaron directamente de tiktok y me dijeron estamos viendo que pues de los músicos ¿no? como dentro de lo que haces de pronto músico alternativo pues de pronto no tienes una cantidad de seguidores pero tienes un engagement muy grande ¿no? entonces nos gusta mucho lo que estás haciendo síguelo haciendo te podemos apoyar si quieres de pronto con algún video que subas y ¿no? y entonces empecé a hacer cada vez más mis canciones por ahí y en una de esas pues ya son tengo videos que tienen ochocientas mil reproducciones ¿no? y como y así ¿no? en tiktok que son solamente el videito de quince segundos y sí pero no soy tan juicioso porque pues lo mismo uno está a veces muy preocupado por lo otro entonces llevo llevo sin molestar tres semanas sin subir nada y tiktok es la nueva realidad de pues no sé si han visto hay gente que sube tres videos al día ¿no? como que yo la verdad no tengo esa no sé si es disciplina pero de pronto ese gusto por estar encima 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 de haciendo tiktoks pero es una vaina para la gente que baila que me divierten mucho o sea si no para la gente que para la gente que es muy bueno actuando o doblando pues como como que tiene algún personaje personaje exacto como que para la gente que tiene como alguna parte cómica también entonces a Jorge mi novio le encanta hacer pero también es como saber meterse en algunos challenges porque tiktok es de challenges entonces saber que está que se está moviendo y hacerlo a la manera de uno ¿no? pero yo si soy de la teoría de que uno no tiene que forzarlo ¿no? como que si uno no el otro día lo estaba hablando preciso con Daniela Spala y con Alberto Arcas y ellos dos decían pues no a nosotros no como que Daniela decía no tengo tiempo no, no sé qué y yo dije y yo dije no, a mí sí me gusta ¿no? como que pues me gusta porque me divierto pero tengo que tener el tiempo para hacerlo entonces no sé pónganle que en el momento en que empecé a irme para el concierto a Colombia entre los ensayos y todo dejé de ponerme las pilas y pues llevo unas tres semanas sin subir nada pero igual lo quiero volver a hacer y otra cosa que me gusta mucho que sí la podrían hacer por ejemplo ustedes es invitar a la gente a cantar las canciones de uno o pueden hacer esa es una esa es una de las que estoy haciendo pongo no puedo poner la pista original de la canción porque Universal la baja entonces toca poner como una guitarra diferente acústica un beat de pronto y empiezo yo a cantar pedazos y dejo un espacio para que la gente lo desconoce eso es una de las que hizo PJ exacto sí sí estamos aquí con uno indígena que sí anotándole con todo respeto si ofenderán quien es el fenómeno no es total el fenómeno musical digo como de músico que está en TikTok es Camilo Camilo el colombiano Camilo es impresionante en TikTok o sea es una cosa impresionante y pues sí obviamente también es no sé si otra generación diferente a la nuestra o lo que sea pero pero es muy se le da muy bien que es el man baila pero también toca sus canciones y la gente las canta con él así entonces esa me funcionó mucho saca una de las últimas canciones que saqué la que es con Daniela entonces salía yo cantando un pedazo dejaba otro pedazo ponía la letra ahí de la canción y empezó a haber una cantidad de réplicas entonces es chévere porque al final pues es para la música de uno como que es mirar cómo sacarle la onda dentro de lo que uno hace que le aporte a uno sin tener que meterse en la moda porque sí que eso es un poco lo que sí no me parece a mí como que siento que uno o sea TikTok sí está siendo definitivamente una plataforma para viralizar canciones y para que lo encuentren a uno también y están desarrollando desarrollando ahora otra pestaña dentro de lo que hacen de música para que la gente entre ahí al perfil de uno y pueda saber cuáles son las canciones de uno entonces qué bueno eso pero ya va la música la música de él sí es la de él ¿no? sí, él de Camilo la que pone sí, exacto pues sí y también supongo que pondrá otras cosas pero la mayoría o sea de lo que él pone es de música de él se lo dice porque no se lo baja ¿por qué no se lo baja? bueno ¿y saben qué pasa? que hay cada disquera tiene diferentes son policy de acuerdo sobre TikTok exacto por ejemplo Universal yo no la gente si quiere buscar cualquiera de mis canciones no las encuentra solamente ellos van negociando por canción entonces todas las que he sacado este año ya están en TikTok pero porque se habla con TikTok y con Universal desde antes y se llama se manda la propuesta es todo un tema pero sí las únicas que están en TikTok mía son las de mi álbum independiente y las de los nuevos lo nuevo pero sí y son solo 30 segundos no hoy vi la lista de los temas más virales que sonaron en Spotify y creo que hay canciones de Bad Bunny y tres canciones que son de de artistas que salieron de TikTok exacto hay un tema que se llama no sé qué broma Curtis y tiene un tema que se llama Stunning se lo juro búsquenlo y es un pana que se viralizó por medio de TikTok además el tema es buenísimo el tema es bueno pero el tema es bueno y es él como que también con un pasecito y era un pasecito que lo hacía él con su hermano en North Carolina en frente de su garaje ¿sabes? exactamente si a veces son cosas como tan como tan tan sencillas lo que se viraliza como que no hay que ser muy no sé yo con mis canciones salía con unas coreografías que uno decía que la gente no se va a poner a hacer eso y no como que se ponen se ponen a hacerlo ya cuando es viral cuando es chale pero para arrancar algo toca ser un poco más como algo más fácil pero lo que sí no hay casi son canciones latinas que se hayan viralizado o sea que se hayan dado a conocer sobre todo en TikTok creo que el único caso es Camilo que ha sacado provecho también por ese lado bueno obviamente habrá unas cuantas más de más reggaetón ¿no? como los géneros más sonados pero no hay ningún caso que yo tenga así muy claro como tipo Doja Cat buenísima la de ¿sí? eso es TikTok Blinding Lights de The Weeknd pues obviamente es The Weeknd pero pero la canción es aún más potente por TikTok ¿no? no sé la de Ariana Grande la última que sacó de que la gente sale dando una vuelta como bueno sí se me fue pero sí o sea definitivamente pues es algo como que está definiendo un poco como este momento una nueva herramienta de promoción también hay que ver cómo se le entra donde uno se encuentra también porque creo que es encontrarse dentro de la pata hay que bailar papá o ponerse ese bailecito hay que bailar a ver pero te lo he dicho siempre te lo he dicho siempre que la Dilla a mí me encantaría bailar o sea no tengo el background a ver sí pero bueno si no es bailar también se puede hacer otras cosas no sé o generar controversia también bueno esa es la otra montar un video por uno con tu pareja se acabó ese te va a ver ahí se acabó exacto pero sí o sea uno ve como pues también Instagram si se ponen a pensar lo que era Instagram al principio y lo que es ahora Instagram nació como una plataforma de fotógrafos y que la gente montaba sus fotos en paisajes no sé qué y hoy en día las fotos que tienen realmente likes de Instagram son las que tienen morbo morbo puro no o sea es la realidad y es triste también como que a veces uno dice como que si uno logra salirse de eso y que la no sé la música de uno se mueva por cierta manera y como que igual la gente responde también pero pero no sé a veces sí eso genera mucho más o sea yo a veces cuando pongo fotos con Jorge pues obviamente la gente interactúa mucho más que cuando uno pone pero de pronto se da uno cuenta que los números finalmente siguen creciendo es mucho más por la música y por Spotify entonces como que uno no perder igual su norte yo me he dado cuenta que cuando yo montó fotos con mi también es más y estoy seguro que ustedes todos también sí no bueno yo montó fotos con mi y con tus hijos exacto yo montó fotos de mis hijos y se me queman las fotos montó una foto del show es rechísimo todo cool con una sombra 20 likes yo montó una foto yo montó una foto del julio de los amigos invisibles y tengo 80 likes y montó un selfie así allí pasando calor en la ciudad y tiene más también los selfies también tienen buenos likes claro total sí a mí yo no sé yo puse por ahí ah bueno no para cerrar puse una foto puse una foto no porque la estuviera buscando una foto que me gustó y dije ay bueno por qué no estaba en el mar con mi novio y se me veía como el culo las nalgas así tal cual y la puse y pues obvio eso fue me escribía gente como hoy vi tu culo te mandaban puro fueguito puro fueguito pues claro exacto es increíble como realmente se ha vuelto eso puro humor pero bueno que no se pierda el foco más importante que es hacer lo que uno le gusta y que la gente lo siga uno por eso mira antes que despidamos va a secar el disco en vinil o no no sabe ay obvio que quiero obvio que quiero y nos hemos ya pues puesto como ese ese objetivo con con Nicolás con mi hermano y con Guillermo así no sea el negocio de la disquera para nosotros es súper importante no como que es una cosa importante entonces aquí lo digo con ustedes bueno avísame ok eso por favor seguro esteban gracias por por el tiempo por esta conversación tan divertida y tan honesta que tuvimos hoy desde tu background musical y como creciste hasta los pasos de TikTok y una clase magistral de TikTok que nos dice no a ustedes a ustedes por este espacio me parece lo máximo y me parece lo máximo compartirlo también como mostrar esta realidad de lo que estamos viviendo no sé pues sea lo hablamos de mí pero también como que finalmente es entendernos todos en esto y nada se les quiere mucho y espero verlos pronto creo que sí hermano cuadremos pronto cuadremos pronto cuadremos pronto un abrazo querido un abrazo grande buenísimo un abrazo chao amigos nos quiero bye esto es el music deal un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo